Gracias, Chido Translatinas, esta es María Machete y estoy aquí para invitarlas a participar en Border Out. Espero que muchos de ustedes se animen, se entusiasmen y nos hagan el favor de representar de tan buena manera a nuestra comunidad latina. Chido y ya saben, el mejor anticonceptivo, el localito.